Y el maestro Alberto Mira. Y es que a mí me hace muchísima ilusión saber quiénes son los artistas de vuestra vida. Entonces voy a tener el enorme privilegio de repasar junto a vosotros vuestro top 5 de los 5 artistas de vuestra vida. A ver vuestro ranking. ¿Qué tenéis que contarme del quinto artista? Pues mira, el 5 te podría decir que tiene un corazón como este plató de grande. Y que tiene un talento igual de grande. Creo que es un hombre maravilloso, que tiene mucha magia cuando canta, cuando compone. Compone maravilloso. Y la verdad es que es un hombre al que admiramos muchísimo. Y el que admira a todo el mundo porque es la estrella más grande que ha dado España. Nosotros que sentimos admiración por este artista. Venga, ¿y este artista es...? Alejandro Sanz. ¡Oh! ¡Támonos! Alejandro Sanz. ¿Qué os une? ¿Qué os une a Alejandro Sanz? Pues mira, nos une la forma en que hemos vivido cuando éramos pequeñitos. Compartimos muchas cosas buenas y malas de la vida. La lucha por conseguir tu sueño. Y sobre todo que yo creo que tenemos mucha... Él es como un gitanito. Es que nosotros, Alejandro Sanz, independientemente de la estrella que es, conocemos a la persona y es que es grande. Y es lo que más vale de Alejandro Sanz. Bueno, Laura, ¿qué nos vas a cantar de Alejandro? Pues a mí me parece muy significativa el Amiga Mía. Madre mía. ¡Chale! ¿No? ¡Chale! Espero que os guste con todo mi respeto para Alejandro y para vosotros porque cantar delante de vuestra es... Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mampar en el alma y en la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando la noticia. Pero perdona, amiga mía. No es inteligencia ni es sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si una de estos días. Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Que toda esta historia me importa por cara a mí. Amiga mía, a ver si una de estos días. Muchas gracias. Maravilla, por Dios. Una cosa aquí de buenas a primeras. Bueno, ya que hemos pasado el trance primero, vamos a por el número cuatro. Pero si tú ya lo pones al ministrante. ¿Cuál es nuestro cuarto? Pues mira, es un hombre con el que nos une una relación. Fumos fans primero de él, cuando éramos jovencitas. Íbamos a verles a sus conciertos. Y luego la vida y el destino quiso que fuese nuestro productor y nuestro compositor. Y amigo. Y amigo. Con lo cual nos une una relación maravillosa. Él ya no está, pero es un hombre que queremos. Está en su música, está en su música, está en su recuerdo. Están canciones maravillosas que van a formar parte de la historia de la música y él va a estar siempre. No físicamente, pero musicalmente. Es un hombre que va a estar vivo siempre. ¿Y este artista es? Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. Maravilloso. Qué maravilla, por favor. ¿Y qué nos vas a cantar de Miguel Gallardo? Pues me hace mucha ilusión acordarme de Miguel Gallardo y con una canción que también les une mucho a ella y es el Tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Es un mítico. Y además ellas hicieron esa versión tan inolvidable que creo que perdurará por los siglos de los siglos. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Yo me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la locura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y recibir el amor junto cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. ¿A quién tenemos en el tercer lugar? Pues mira, también nos suena una relación muy buena con él porque le admiramos y es un hombre que es un escándalo, porque es un escándalo. Y también luego hemos cantado con él en muchas ocasiones en galas suyas de televisión. Y la verdad es que es un hombre al que queremos y respetamos y admiramos mucho. Y como te he dicho, sé que es un escándalo. Eso es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, ese artista es... Hablamos de... Rafael. Rafael. El grandísimo Rafael, que todavía sigue regalando escándalo por ahí. Así que bueno, ya que lo habéis mencionado, pues vamos con él. Venga. Música Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbra Que es un más fuerte que un borcán Y escondido tras la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna No te dejará de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Todo! Esa canción de gracia que todo el mundo se ve de arriba, ¿verdad? Tú sí que eres un escándalo, hija. Muchas gracias. ¿Es verdad? ¿Quién viene ahora? Espérate. Bueno, quién viene ahora... Contarme cosas. Ese, mira... No se puede explicar, ya. No sé, como las alas más grandes del mundo, esas que echas a volar y son maravillosas. Como los Estados Ángeles que hay de por ahí que anuncian ropa, es maravillosa. Es, bueno... Única y repetible. Única y repetible. Yo creo que eso está más que demostrado. No puedo esperar, no puedo esperar. Y un ser humano maravilloso. No puedo esperar. ¿Quién es? La más grande. Los tíos jurados, la más grande. ¡Los tíos jurados! La más grande. Ahí está ella. Ole, ole. Mi vida. ¿Y vas a cantar? Pues... Voy a cantar, señora. Oye, hija, cantar. Yo me muero con ella. Porque me muero, porque nosotros la gira la llevamos a ella. Todo el rato en el coche. Porque la admiramos, la amamos. Y la respetamos sobre todo. Porque es tan grande. Sí, que es lo que deberían hacer. ¡Ole tú! Es lo que tienes que hacer. Es lo que deberían hacer muchos que están ahora en televisión. Respetarla. Respetarla. Eso es. Ole. Vamos a recibir un homenaje bonito. ¡Gracias! 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 ¡Alberto mira, por favor! ¡Increíble! ¡No hay! ¡Me empado la verdad! ¡Te lo prometo! ¡Qué bonito! Pero después yo creo que también es que ella es... Ella ama a Rocío Jurado y la mira igual y le tiene una... Se le nota. Y se le nota. Se le nota. Se le nota mucho. Se le nota. Como ella lo contaba tan de verdad todo, me lo he creído y ahora lo hago como si fuera mío. Es una tragedia. Es tuyo, es tuyo. Exactamente. Es que Rocío es un poco de todo. ¿La conociste alguna vez o no? No. No conoció a Rocío. Fíjate. El otro día hablamos de ella, ¿verdad? Nunca la he conocido. Yo le contaba cosas, sí. Es que cuando ella falleció yo tenía 14 añitos. Qué rabia. Todavía ni siquiera cantaba. Mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Una pena. Parece que fue ayer. Vamos a poner el broche de oro a esto. A por el quinto, ¿no? No, el primero. El primero. El primero. El primero. El primero. Ahora es vuestro número uno. Ah, vuestro número uno. Claro. Bueno, es que los que vienen ya son a ver para nosotras. Yo he dado una pista. Es que nos une una cosa muy grande. Hay uno de ellos que no se entiende. Yo lo conozco. Que no se entiende. Que habla y tú dices, ¿este qué es japonés? ¿Por qué no se entiende? Ya está. Por eso lo ha dicho todo. ¿Qué le hace? Los chunguitos. Los chunguitos. Los número uno de azúcar moreno con los chunguitos. Y vas a cantar algo maravilloso. Que él me quedó contigo. Porque ya no les tenemos que preguntar qué les une a estos artistas. No, no, no. Hermanos. Me llama mucho la atención por las grandes sagas que tenemos en España de artistas donde cuando la sangre tiene esa magia, no es solamente una persona en la familia. Y qué bonita esa saga de artistas, de verdad. Me encanta este programa. ¿Sabes por qué? Porque se da valor a la música, al humor, a la alegría. De verdad que estoy encantada por eso. Si no, me quedo en mi casa porque para que me pregunten chorrada prefiero esto. Él como toca el piano, porque tú tocas el piano muy bien. Yo no me imagino cómo puede tocar esta otra cosa. Un solpazo. Como me pongo yo romántica. Bueno, por nada, vamos a dejarte más. Estamos en un momento así. Uy, esto hay que ver. Estamos en un momento bonito porque también es muy bonito que unas artistas tan grandes que son estrellas internacionales tengan la amabilidad de reconocer en sus hermanos otro número uno. Así que, que ha sido un placer. Que de verdad voy a cantar esto con todo mi corazón y con todo mi respeto. Espero que sepáis que sois ídolos de muchas generaciones. Yo tengo 30 años nada más y reconozco vuestra labor y vuestra estela a lo largo de las generaciones. Así que muchas gracias. Y hago esto con todo el amor. Esto me quedo contigo. Gracias. Bueno, esta canción ya es que me descoloca. De verdad. Qué bella es. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me da elegir Entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay amor Yo me quedo Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Ay besarte el labio Y sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Y si tú Si me das a elegir Entre tú y mis ideas Y aunque yo sin ellas Soy un hombre perdido Ay amor Yo me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero Y solo deseo Entrar a tu lado Soñar con tus ojos Ay besarte el labio Y sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Si me das Ya Kommentare ¡Bravo hija! ¡Bravo! ¡Mariana, María! ¡ wing' ¡¡¡Y devastated! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Gracias a todos y a Encarna!